Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 León 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 Ratón Ratón Cerdo 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 Oso 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 rana caballo león ratón cerdo perrito 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 conejo 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 tigre 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 salón de clases libro 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 reloj 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 escritorio escritorio puerta 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 piso 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 flor 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 perrito 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 ciego conejo 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 tigre 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 libro reloj escritorio puerta puerta piso piso flor flor amigo 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 lección 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 tiza 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 estudiante 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 silla 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 cuerpo 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 mano 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 dedo 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 brazo 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 pierna 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 amigo 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 lección 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 tiza 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 estudiante 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 silla 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 cuerpo silla cuerpo silla dedo dedo dedo, brazo, brazo, pierna, pierna, pie, 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 cara, 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 ojo, 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 nariz, 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 oreja, 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 boca, boca, cuello, cuello, cuello. Comida. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Comida. 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 Cara Ojo Nariz Oreja Boca Cuello Comida Carne de vaca Carne de vaca Jumpan Jumpan Caramelo 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 Pollo 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 Huevo 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 Pez 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 patata arroz arroz azúcar 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 agua 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 leche leche caramelo caramelo pollo pollo huevo huevo pez 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 mermelada mermelada patata patata arroz 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 azúcar 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 agua 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 leche 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 abierto 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 cerrar 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 VEN 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 IR 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 MIRA 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 VER 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 ESCUCHA 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 DECIR DECIR CONTAR 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 SENTAR 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 ABIERTO CERRAR VEN VEN IR IR MIRA MIRA VER VER ESCUCHA ESCUCHA DECIR 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 CONTAR CONTAR SENTAR 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 ESTAR 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 Empezar. Comienzo. Llamada. Hacer. Ayuda. 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 Saber. 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 Freir. 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 Querer. 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 Estar. Estar. Empezar. 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 Hacer. Hacer. Ayuda. 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 Saber. Saber. Hervir. 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 Freir. Freir. Querer. Querer. Tener. 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 Comprar. 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 Caminar. 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 Correr. 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 Saltar. 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 Danza. 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 Jugar. 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 Captura. 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 Canta. 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 Nadar. 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 Tener. Tener. Comprar. Comprar. Caminar. 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 Correr. Correr. Saltar. Saltar. Danza. Danza. Jugar. Jugar. Captura. Captura. Canta. Canta. Nadar. Nadar. Cortar. 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 Dibujar. 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 Toque. 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 Llorar. 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 Dibujar. 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 Reunirse. Lavar. Vestir. Vestir. Volar. 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 Cortar. Dibujar. Dibujar. Toque. Toque. Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. Reunirse. Lavar. Lavar. Vestir. 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 Volar. Volar. Espere. 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 Detener. Detener. Morir. 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 Corbata. 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 Vivir. 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 Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Por. Abajo. 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 Temprano. Temprano. Espere. Espere. Detener. Detener. Morir. Morir. Corbata. Corbata. Vivir. Vivir. Por. Después. Después. Otra vez. Otra vez. Por. 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 Abajo. Abajo. Temprano. Temprano. Ahora. 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 Afuera. 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 Muy 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 ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? 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 ¿A? 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 ¿Hin? 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 Feliz 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 Alegre 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 Agradable 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 Ahora 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 Afuera Afuera Muy Muy ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A? 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 ¿En? En Feliz Feliz Alegre Alegre Agradable Agradable Frío 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 Guay 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 Caliente 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 Calentar 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 Dulce 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 Grande 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 Pequeña 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 Limpiar 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 Sucio 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 Seco 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 Frío Frío Guay Guay Caliente Caliente Calentar Calentar Dulce Dulce Grande Grande Pequeña Pequeña Limpiar Limpiar Sucio Sucio Seco 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 Mojado 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 rápido 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 lento 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 bueno 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 malo 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 difícil 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 fácil 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 alto 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 bajo 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 largo 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 mojado 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 rápido 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 lento 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 bueno bueno malo 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 difícil 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 fácil Fácil Alto Alto Bajo Bajo Largo Largo Corto 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 Antiguo 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 Joven 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 Pobre 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 Rico 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 Verde 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 Rojo 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 Amarillo 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 Negro Negro Azul 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 Corto Antiguo Antiguo Joven Joven Pobre Pobre Rico Rico Verde Verde Rojo Rojo Amarillo 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 Negro Negro Azul 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 Elefante 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 cabra cabra pato 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 serpiente 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 pecho 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 hombro 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 pulgar 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 dedo del pie DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DIENTE 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 ESTÓMAGO ELEFANTE CABRA CABRA PATO PATO SERPIENTE SERPIENTE PECHO PECHO HOMBRO HOMBRO PULGAR PULGAR DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE DIENTE DIENTE ESTÓMAGO 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 RODILLA 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 Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermera 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 Dentista 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 Profesor 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 Bombero 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 Familia 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 Padre 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 Rodilla Rodilla Atrás Codo Codo Trabajo Trabajo Enfermera Enfermera Dentista Dentista Profesor Profesor Bombero Bombero Familia Familia Padre Padre Madre 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 Abuelo 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 Abuela 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 Hija 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 Hijo 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 Tía 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 Tío 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 Sobrino 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 Sobrina 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 Bolso 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 Madre Madre Abuelo 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 Abuela Abuela Hija 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 Hijo 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 Tía 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 Tío 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 Bolso. Bolso. Lápiz. 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 Regla. 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 Cuaderno. 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 Tijeras. 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 Desayuno. 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 Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Cerdo. 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 Pimienta. 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 Lápiz. Lápiz. Regla. Regla. Cuaderno. Cuaderno. Tijeras. Tijeras. Desayuno. Desayuno. Almuerzo. 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 Cena. Cena. Cocina. Cocina. Cerdo. Cerdo. Pimienta. Pimienta. Vegetal. 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 Tenedor. 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 Cuchillo. 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 Plato. 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 Ropa. 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 Botas. 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 Chaqueta Pantalones Pantalones Falda 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 Camisa 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 Vegetal Vegetal Tenedor Tenedor Cuchillo Plato Plato Ropa Ropa Botas Botas Chaqueta Chaqueta Pantalones 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 Falda Falda Camisa 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 Bicicleta 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 estudiar llegar 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 terminar 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 punto 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 enseñar 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 aprender 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 pedir 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 responder 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 bicicleta 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 fútbol fútbol estudiar 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 llegar 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 terminar 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 y 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 leer hablar 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 escribir 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 pensar 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 entender 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 alabanza 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 descanso 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 tratar utilizar 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 Anillo 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 Leer Leer Hablar Hablar Escribir Escribir Pensar Pensar Entender Entender Alabanza Alabanza Descanso Descanso Tratar 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 Utilizar Utilizar Anillo Anillo Cocinar 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 Llenar 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 Beber 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 Comer 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 Necesitar 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 Paga 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 Cambio 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 Dar 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 Obtener 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Cocinar 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 Llenar 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 Beber Beber Comer 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 Necesitar 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 Paga 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 Comer 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 Pedir prestado. Vender. 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 Disfrutar. 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 Pintar. 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 Invitación. 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 Encontrar. 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 Jalar. 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 Empujar. 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 Tomar. 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 Cambiar. 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 Giro. 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 Vender. 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 Disfrutar. Disfrutar. Pintar. Pintar. Invitación. Invitación. Encontrar. Encontrar. Jalar. Jalar. Empujar. Empujar. Tomar. Tomar. Cambiar. 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 Giro. Giro. Seguir. 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 seguir gritar 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 sensación 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 excusa 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 esperanza 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 preocupación 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 amor 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 odio 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 sonreír 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 risa 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 Risa. Risa. Seguir. Seguir. Gritar. Gritar. Sensación. Sensación. Excusa. Excusa. Esperanza. Esperanza. Preocupación. Preocupación. Amor. Amor. Odio. Odio. Sonreír. Sonreír. Risa. Risa. Dormir. 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 Sueño. 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 Comprobar. Comprobar 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 Cepillo 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 Conducir 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 Visitar 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 Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Recoger. Dormir. Dormir. Sueño. Sueño. Comprobar. Comprobar. Cepillo. Cepillo. Conducir. Conducir. Visitar. Visitar. Matar. Matar. Mantener. Mantener. Perder. Perder. Recoger. Recoger. Poner. 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 Pasar. Pasar. Pasar Pasar Espectáculo 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 Conjunto 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 Llevar 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 Correo 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 Enviar 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 Movimiento 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 permanecer 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 sostener 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 poner poner pasar pasar espectáculo espectáculo conjunto conjunto llevar llevar correo correo enviar enviar movimiento movimiento permanecer permanecer sostener 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 otoño 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 Soplo Crecer Crecer Marrón 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 Gris 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 Púrpura 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 Soplo 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 Crecer Crecer Marrón 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 Gris 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 Púrpura 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 Po Púrpura Púrpura Clima Ventoso 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 Nublado 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 Agrio 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 Salado 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 Amargo 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 Solo 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 Hermoso 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 Bonita 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 Feo 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 Hambriento 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 Ventoso Ventoso Nublado Nublado Agrio Agrio Salado Amargo 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 Solo Hermoso 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 Bonita 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 Feo 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 Hambriento 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 Completo 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 Costoso 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 Barato 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 Ausente 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 Presente 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 Genial 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 Correcto 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 Redondo 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 Enfermo 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 Enfermos 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 Completo Completo Costoso Costoso Barato Barato Ausente Ausente Presente Presente Genial Correcto Correcto Redondo Redondo Enfermo Enfermo Enfermos 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 Solo 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 Seguro 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 Sediento 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 Grueso Delgado 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 Débiles 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 Fuerte 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 Ambos 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 A través De A través De A través De A través De Alrededor 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 Seguro Seguro Sediento 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 Grueso 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 Delgado 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 Débiles 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 Fuerte 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 Ambos 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 A través De A través A través Alrededor Alrededor Hacia Atrás Hacia Atrás Hacia Atrás Detrás 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Nunca 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 Bastante 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 Juntos 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Siempre 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 entre debajo 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 hacia atrás hacia atrás detrás detrás tal vez tal vez nunca nunca bastante 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 juntos juntos antes de antes de siempre siempre entre entre debajo 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 no 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 no